Hola querida audiencia Este es un breve comentario de lo que vamos a transmitir este sábado 31 de octubre que es nada menos un especial hecho basado en el álbum de Yes, Tales from Topographic Ocean Quería decirles unas cosas antes de que ustedes escuchen este documental que tiene varias horas de mezclado, de sonido y demás Tengo acá mis apuntes para ser breve ¿Por qué elegimos la obra Tales from? Porque tiene un contenido místico Ese contenido místico lo trajo John Anderson y lo desarrolló junto con Steve Howe y fue muy resistido por los otros miembros de la banda Tal es así que como resultado dio de que Rick Wakeman dejara el grupo Tiene interesantes anécdotas este documental que hemos hecho como que Jamie Muir, que era el percusionista de King Crimson en la época de Lars Thompson y Naspik fue el que le entregó los libros a John Anderson sobre la meditación y la música basados en autobiografía de un yogui de Yogananda ¿Qué sucede? ¿Cuál es la característica de Tales from? El hecho que tiene cuatro caras, cuatro movimientos que a diferencia con los otros discos de concepto como The Wall o The Land son canciones unidas con un concepto En cambio este álbum tiene cuatro caras que hay que escuchar enteras para entender el concepto Los álbumes de concepto de el rock progresivo siempre tuvieron consecuencias difíciles No nos olvidemos que con The Land Life Land on Broadway Peter Gabriel se va Con The Wall se va Rick Wright Y con Tales from se va Rick Wakeman Wakeman, como van a escuchar en el especial odió específicamente este trabajo y su gira Pero si ustedes se escuchan bien les sirvió para desarrollar el sonido y muchos conceptos de sus salvemesualistas como Viaje al Centro de la Tierra y Los Caballeros del Rey Arturo Los textos del documental están basados en esto que es lo que cuenta John Anderson de qué significa cada movimiento y cómo nació esta idea y están basados en este libro de un periodista extraordinario que se llama Tim Morse y es Yes en sus propias palabras entrevistó a cada miembro de Yes en toda su historia y en Tales from hablan todos los que estuvieron involucrados más las entrevistas que hemos logrado hacer cuando Yes en diferentes visitas vinieron a la Argentina Finalmente Este fue un punto de inflexión en la historia de la banda El arte extraordinario hecho por Roger Dean y en la gira que utilizó Yes también hecha por Roger Dean está basado en esto Bienvenidos a este mundo místico Este sábado, 31 de octubre 20 horas por The Musical Box Radio Gracias